Como están todos, soy Lancer y estamos en un nuevo video de Black Ops 2 y como ven puro integrante de Fariko Impact en el otro equipo, como ven estamos en modo liga pero no modo liga, digo no es la liga de campeones que es la de 4 vs 4 y solamente 3 modos de juego y demás es la liga de Muspiet pero es modo liga que es prácticamente lo mismo solamente que más modos de juego y es con 6 contra 6 públicas pero combinado con modo liga pero bueno en el caso como vimos al principio nos tocó jugar contra Fariko y hoy estábamos buscando una partida, éramos creo que full team, no me acuerdo si éramos 5 pero bueno estábamos buscando una partida que ya estamos jugando más modo liga y demás y pues bueno nos tocó en el lobby de Fariko y dijimos a la madre Fariko si no saben quién es Fariko es considerado los mejores clanes del mundo ya que pues su equipo, el equipo competitivo que sería Fariko, pues es Impact ganaron lo que sea el torneo mundial de Call of Duty entonces es considerado los mejores equipos del mundo obviamente no son estos exactamente los que fueron al torneo obviamente tienen su equipo de 4 y demás estos son parte del clan pero no son ellos exactamente pero bueno el punto es de que se salieron a la partida así es, íbamos empezando empezamos bastante bien, yo empecé con el año 94 la verdad me dieron una paliza porque todos llevaban su machine guns pero bueno el punto es de que salieron a la partida más o menos, bueno aquí se empieza a ir uno más adelante se empieza a ir otro y como eran full team ya cuando se sale uno ya se me da a salir los otros como si fueran piezas de nominación uno por uno se van saliendo, la verdad estoy algo decepcionado, digo son los mejores equipos del mundo a mí me hubiera gustado seguir con la partida pero es que se salen, o sea nosotros jugamos contra Farikon nos topamos una vez con unos Optic pero se van, es que se van, es en serio yo me gusta mucho jugar ya competitivo que se puede decir que es una liga pero es que no se puede o sea tengo ganas de jugar contra gente buena pero no se puede porque se salen o sea es que es increíble la verdad no era razón para que salieran digo no íbamos tan disparejos tanto no pero era prácticamente la partida ganada desde que se salió el primero aquí como ven quedan dos al final cometí una tontería porque me metí al punto caliente de aquí a la derecha pensando que ya había uno y si había uno pero el punto es de que no lo vi estaba tirado en el piso y me hice el tonto de hecho no me di cuenta del modo de otro me di cuenta ya hace ratito que vi el gameplay para comentarlo la verdad fue una tontería no se porque demonios no lo vi pero bueno ya después terminó saliendo y ganamos la partida porque pues porque todo el equipo enemigo terminó rindiendose y además se salió la verdad me decepcionaron algo pero digo cosas pasaban a lo mejor uno salió porque tenían que salir la verdad como eran full team pues ya todos salieron pero bueno aquí como ven la tontería de que sabía que había alguno aquí y estaban en el suelo la verdad yo pensé que estaba muerto no sé si no lo vio pensé que estaba muerto ya ni me acuerdo pero bueno ya terminamos la partida ganando porque todo el equipo terminó rindándose pero bueno al final les voy a dejar un bonus clip de cómo matar a un integrante de Optic que eso fue justamente ayer en la base nos estamos encontrando con varias personas digo clanes importantes de competitivo y demás pero bueno den like favoritos y comenten nos vemos en el próximo video adiós y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!